Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo. En esta ocasión te hablaré sobre cómo agregar y editar un negocio en Waze. Incrementa tu publicidad. Acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información. Te invito a que ingreses. El enlace directo estará en la descripción del video. A través de Waze, la aplicación utilizada para obtener indicaciones de desplazamientos por carretera, es posible ver establecimientos para hacer una parada y comprar cualquier producto en ellos. Si un usuario posee un negocio, le resulta realmente útil agregarlo en dicha app para incrementar su publicidad y posiblemente sus ventas. Si por tu parte tienes un negocio y quieres añadirlo a Waze, es necesario que realices un procedimiento muy sencillo. Si no sabes cómo hacerlo, deberás prestar atención a cada uno de los pasos que voy a mencionarte a continuación para que aprendas a agregarlo con éxito. Para iniciar, lo primero que debes hacer es acceder a la app de Waze desde tu dispositivo móvil. Cuando hayas entrado y estés en el inicio donde se refleja el mapa, pulsa sobre la opción Informes que se refleja con este ícono color naranja. Al hacerlo, se mostrarán varias opciones a tu disposición, entre las cuales debes seleccionar aquella que dice Lugar. Hecho esto, se habilitará la cámara de Waze, que tienes que utilizar para hacer la fotografía del exterior de tu negocio, para que de esa forma los usuarios que usen la app puedan encontrarla fácilmente. Cuando hayas secado la foto, presionas en el botón central de Enviar. A continuación, vas a escribir el nombre del lugar en este campo de texto. Seguidamente, tocas la opción Editar detalles para que ingreses a este apartado, donde debes realizar un par de cosas. Primero, añádele una categoría a tu negocio pulsando acá. Para que se muestren estas opciones, solo tienes que elegir una de ellas, ya sea tiendas y servicios, comida y bebida, servicios de vehículos u otros. Cuando termines de elegirlo, presionas en listo, y después le das en el campo que dice Toca para agregar, y así elegirá el servicio y horarios. También si presionas en el recuadro de ubicación, se abrirá el mapa de Waze, donde deberás indicar el lugar exacto moviendo el pin rojo. Una vez lo hayas hecho, pulsa en el Check superior para que se guarde. Por último, si quieres colocar más datos, tienes la opción de conocernos, número de teléfono o dirección de sitio web. Al finalizar, presiona sobre listo, y así habrás logrado crear un nuevo lugar para promocionar tu negocio. Esto ha sido todo. En el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios. Y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte del nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. ¡Hasta luego!